Hola que tal a toda la comunidad de Deportes en 30, sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast a un resumen del fin de semana, soy Mike Díaz y vamos a comenzar con las noticias más importantes de este fin de semana como siempre comenzamos con la Liga Inglesa, con la Premier League en donde el Manchester United empató sin goles su partido contra el Arsenal y con este resultado el United baja a segunda posición llegando a 41 puntos igualmente el Liverpool le ganó 3 a 1 al West Ham y ya son terceros de la tabla por debajo del United con 40 puntos la escuadra de Jurgen Klopp quiere amarrar ahí el pase a Champions, todavía queda competencia pero pues bueno quieren meterse en los primeros lugares de la Liga y el líder de esta Premier League es el Manchester City quien venció 1 a 0 al Sheffield United y con esta victoria llegan a 44 puntos y con un partido menos, ojo hay que estar pendientes a la escuadra de Pep Guardiola que bueno quiere este campeonato ya que la temporada pasada de Liverpool pues arrasó en esta Premier League pero la escuadra de Guardiola quiere el título de la Premier este año vamos a pasar gente a la Bundesliga en donde este fin de semana el Borussia Dortmund le ganó 3 a 1 al Augsburgo después de estar 3 jornadas sin ganar llevaban 2 empates y una derrota y pues bueno este equipo del Dortmund no quiere quedarse atrás está en cuarta posición, el Leipzig que es segundo lugar le ganó al Bayern Leverkusen un gol a 0 y llegan a 38 puntos pero el Bayern Múnich se aleja cada jornada y este fin de semana goleó 4 a 1 al Hoffenheim llegando a 45 puntos recordando que el Bayern Múnich comenzó un poquito flojo la temporada pero ya están a mitad de Liga y pues bueno el equipo bárbaro quiere asegurarse nuevamente de este título de la Bundesliga que pues prácticamente han sido campeones los últimos 5 años, vamos a pasar a la Liga Española donde aquí comenzamos con el Real Madrid quien perdió este fin de semana 2 a 1 ante Levante, cabe resaltar que Militao salió expulsado en los primeros 10 minutos y la expulsión ayudó a Levante a ganar el partido, la verdad es muy difícil jugar con 10 hombres desde el primer tiempo prácticamente jugaron 80 minutos, 85 minutos con 10 hombres y pues bueno eso le pesó al equipo de Zidane quien obviamente no estuvo porque estuvo contagiado de COVID hace unos días y pues bueno siguen sin poder alcanzar al Atlético de Madrid que ahorita vamos a platicar de ellos porque el Barcelona le ganó 2 a 1 el día de ayer al Atlético de Bilbao con gol de Leo Messi y Griezmann y con este resultado, ojo aquí, ya son segundos de la tabla compartiendo 40 puntos con el Real Madrid esto porque, pues bueno sabrán que cuando hay empate el resultado del primer partido con el segundo partido son los que definen quien se va en primero o en segundo, en este caso segundo o tercero pero como apenas han jugado el primer partido, la diferencia de goles es de más 6 a favor del Barça contra el Real Madrid, tienen los mismos goles en contra pero el Barça ha marcado 6 y pues bueno aquí, recalcando un poco de Leo Messi, este fin de semana el periódico El Mundo reveló, infiltró, ahí como lo quieran ver, el contrato multimillonario de Leo Messi quien en el 2017 firmó un contrato por 4 temporadas con medio billón, sí, medio billón de euros ganados por 4 años, esto es algo impresionante que pues bueno ahorita el FC Barcelona lo está pagando porque pues bueno sabemos que la pandemia ha traído pérdidas en todos los clubes no solo en el Barcelona y en el Madrid sino en todos los clubes y pues bueno ahorita a Leo Messi este fin de semana fue severamente atacado por varios medios pero pues yo creo que al astro argentino no le importó y lo demostró el día de ayer con el golazo que metió de falta de tiro libre y pues bueno ahí nada más para recalcar que Messi se gana medio billón estos 4 últimos años y pues bueno ahí una nota que sacó el periódico El Mundo que pues bueno hay que saber también de dónde se sacó, también el club del Barça va a tomar medidas legales para ver de dónde salió esa información porque pues bueno sabemos que los contratos lo tiene varias organizaciones como es la Liga, lo tiene el club, también la Federación Española y pues bueno Leo Messi no se va a quedar con los brazos cruzados pero retomamos al fútbol porque el Atlético de Madrid sigue líder y sigue con su racha porque el día de ayer también le ganaron al Cádiz 4 goles a 2 con un doblete de Luis Suárez quien ya es pichichi con 14 anotaciones el Barça obviamente ha de estar frustradísimo por dejar de ir a este uruguayo a este delantero letal que le está rompiendo con el Atlético de Madrid que ya prácticamente van a ser campeones como ya dije el resumen pasado del lunes pasado porque ya va a la mitad de la liga y le llevan 10 puntos al Barça, 10 puntos al Madrid y con un partido menos entonces podría llegar esa diferencia a 13 puntos pero pues bueno hay que esperar a ver qué pasa si el Real y el Barça aflojan o el Atlético pincha que yo no creo la verdad porque los últimos 5 partidos los han ganado bueno no sólo los últimos 5 de la liga sino yo creo que los últimos 8 los han ganado y pues bueno vamos a esperar qué pasa con el equipo del Cholo Simeone vamos a pasar ahora a la Serie A amigos donde empezamos con los líderes de esta liga el Milan le ganó al Bolonia 2 goles a 1 y llegan a 46 puntos el Inter de Milan llega a 44 puntos con la victoria de este fin de semana contra el Benavento 4 goles a 0 el Inter no se quiere despegar del Milan de Ibra y el Napoli le ganó 2 goles a 0 al Parma con el Chucky Lozano de titular jugando los 90 minutos perdón yo creo que ya el Chucky ya aseguró su lugar ahí con Gattuso recordando que Gattuso pues tenía ahí algunos problemas con el mexicano pero salieron pues unas notas que ya se sentaron a hablar que hablaron acerca del fútbol sobre la posición del Chucky Lozano y pues bueno Chucky Lozano como cualquier jugador necesita oportunidades Gattuso se le está dando y el Chucky las está aprovechando muy bien antes de pasar a los resultados de la jornada 4 pues nada más una noticia muy pequeñita donde el PSG perdió este fin de semana su partido 3 a 2 contra el Llorent y está ubicado en tercera posición quisimos dar pues esta noticia porque sabemos que el PSG siempre va en primero de la liga en sus últimos 10 años ha sido campeón y no puede ser posible que con ese equipazo vaya en tercero de la liga yo creo que obviamente va a ser campeón por todo el plantel que tiene es superior a todos los equipos de Francia pero pues bueno es algo ahí un poco inédito que el PSG vaya en tercera posición con esa plantilla millonaria que tiene y ahora sí gente vamos a pasar a los resultados de la jornada 4 de Guardianes 2021 donde aquí hubo un poco de sorpresas empezamos con el partido de Tigres contra Necaxa que empataron 1 a 1 Mazatlán le ganó 1 a 0 a Pachuca Mazatlán que arrancó bien el torneo que está dando alguna sorpresa ganando algunos partidos que no creíamos que vaya a ganar pero pues bueno aquí Mazatlán está haciendo los deberes y está ganando los partidos en cambio el Chivas de Guadalajara está terrible está en la quiebra porque volvió a perder en esta ocasión Juárez le ganó 2 a 1 a Chivas Cruz Azul volvió 4 a 1 al Querétaro Tijuana le ganó 3 a 2 a Toluca Pumas y Atlas empataron sin goles en un partido un poco aburrido Santos y América también empataron pero 1 a 1 y el día de hoy León se va a enfrentar contra el Atlético de San Luis y mañana se cierra la jornada 4 con el partido de Puebla contra Monterrey a las 9 de la noche rápidamente vamos a repasar cómo va la tabla de esta liga Santos llega a 8 puntos con 2 partidos ganados y 2 empatados Tijuana también 8 puntos en segundo lugar le sigue Toluca en tercero con 7 puntos América, Tigres y Mazatlán cuarto, quinto y sexto tienen 7 puntos y el Monterrey y el Cruz Azul séptimo y octavo tienen 6 puntos ya sabemos ahí están los 8 primeros Santos, Tijuana, Toluca, América, Tigres, Mazatlán, Monterrey y Cruz Azul comparten pues los primeros 8 que serían los 8 que pasarían a la liguilla si no es que se vuelve a modificar la competición de la liguilla perdón o si va a volver a haber repichaje no sabemos pero pues bueno creo que esto ha sido las notas, las noticias, los partidos más importantes que hemos tenido en este fin de semana respetando al fútbol y pues bueno gente queremos darle las gracias al nombre de Alex Mexicano que nos encuentra hoy pero muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar aquí no se les olvide suscribirse si no le están, compartir el video dándole like, dejando un comentario que les pareció el video y pues nada nos vemos en el siguiente capítulo donde Alex Mexicano ya nos va a acompañar pero pues nada soy Mac Díaz y nos vemos en la próxima